Muy buenas a todos gente, que tal estáis, espero que estéis genial Hoy me he armado de valor, vale, me he armado de valor porque tengo un gran día Que seguramente este juego me va a destrozar, vale Así que he decidido empezar la serie de Crash Bandicoot 3 Warped, vale Así que, como veis, estoy aquí en el Crash Bandicoot en Insane Trilogy Y vamos a empezar partida nueva Para jugar a Crash Bandicoot hay que estar motivado Porque si no, te pones de una mala hostia Vale, vamos a ver donde cae Neocórtex Oh, ahora es un espiriturillo Mira Crash con el yo-yo, como se lo pasa Ay, el pobre perro Ah no, que es el oso Es el puto oso de la pantalla aquella Sí, tío Es el oso de aquella pantalla que me desesperó tanto Venga, adentro Nadie se ha atrevido a fallar ni una vez al gran Uka-Uka ¡Ah! Es el jefe supremo No es Neo Porque es un poco inútil Lo sé Hemos tenido unos pequeños contratiempos Y has fracasado Pero como tu incompetencia me ha liberado Me siento generoso Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria Para esclavizar a este miserable planeta Y esta vez Esta vez El gran Uka-Uka Se asegurará De que lo haces bien Después de muchos eones Mi gemelo maligno Uka-Uka Ha sido liberado de su prisión subterránea Hace mucho tiempo Lo encerré allí Para proteger al mundo Ahora Que es libre de nuevo Alguien debe de tenerlo ¿Y qué me da que pensar Que somos nosotros? Chicos Uka-Uka y Cortex Piensan utilizar esta máquina del tiempo Para recoger cristales Que yacen dispersos a través del tiempo Os he traído aquí Para que recuperéis los cristales Antes de que lo hagan Qué guapas las alas Vale Parece ser Parece ser Que el El método de juego Es como el Crash 2 ¿Vale? Vale Tengo aquí todas las Las alas bloqueadas ¿Vale? Y tengo que ir Evidentemente A la primera Que es por aquí Vale Lo que nos ha dicho Es que nos situemos En un botón Por ejemplo En el uno Y que luego saltemos Hacia el centro ¡Uuuh! ¡Cómo mola, tío! Crash, crash, crash ¿Por qué te metes siempre En donde no te llaman? Mira Yo también tengo Una máscara mágica Que me protege Pronto veremos Quien es más fuerte De los dos Vale Vale A ver Que hace igual un año Que no juego a Crash Entre los siete meses Que tarden en subir El último juego ¿Puedo hacer algo Con las gallinas? Me ha dejado la manzana No te dejes manzanas Te ponen la cabra Te ponen la cabra Con la N de Neo Para que sepas Que es un enemigo O algo No sé Deduzco que es un enemigo Vale Eh... ¿Qué haces? Máscara Aku-aku Brrubco Me lo estoy tomando Con calma Porque... Bueno Checkpoint Vale Esta pantalla Ah, mira Este es giratorio En función de lo que tal Te... Vale Deduzco que la rana esta Me mata también Vale Venga Vamos a por ello Eh ¿Dónde va la rana? Eh Me den por culo un poco Eh... Vamos a ir al bonus Que hostias A ver que nos depara Si podemos conseguirlo O nos dan un poquito Por el ano Que ya sabes Que yo soy un poco Ya sabéis Que yo soy un poco De que me den por el ano En este juego Vale 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 Venga Dame 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 todas las Frutas Gumpa Que necesitaré vidas En el futuro Uh Eh 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 No, y me caigo Es que Tócate la picha Marilolis Hemos conseguido Hemos conseguido Salir del bonus Oye Bien A ver Esta pantalla Está siendo fácil Eh Ahora es cuando Vienen Ni me matan Yo creo que no Yo creo que no Ha habido una pantalla De De Crash Bandicoot En la que no me hayan matado Vale Hay que seguir la secuencia Del sapete Vale Pues no Dame manzanas Eh Puto Vale Vale Uh Cristal Menos mal Que hay cosas Que no cambian Tío Eh Venga 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 Que me he motivado Ya Hostia He conseguido Una gema No seré yo Una pro De estas ¿No? Hostia Que bien lo he hecho ¿No? Hasta me sorprendo Nada Esto es porque es la primera pantalla Muy bien Cristalito Y gemita Vale Uh El baile Crash Bandicoot Ahí está Ja 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 Bueno Bueno Empezamos muy bien Empezamos súper Súper bien Y saltamos Vamos allá Under pressure ¿Qué dices Loco? Eh Vale Under pressure Looking down on me Esta pantalla Es Nueva para mi Uh Checkpoint Checkpoint Hay que darlo Siempre Siempre Que nunca sabemos Eh Eh Los voltios Los voltios Ah Que es para abajo Vale Digo Eh Que what the fuck Vale ¿Habrá algo por aquí? ¿Escondido? No Vale Eso Vamos Otro Checkpoint Vamos a meternos Aquí Ahí Vale Bien ¿Qué es esto de aquí? Ahí Joder Si voy peor Con esto Que Amigo De Vigo Amigo De Vigo Que hay más Cajucas Por ahí Eh Si Si Eh Con eso De Que He conseguido Antes Una gema Me he motivado Claro Míralas Venga Hombre Epa El checkpoint Vale 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 Los voltios Hay que evitarlos Pero no en este canal En este canal Se da un like Y se suscribe uno El Anguila La piraña Esta Otro Coso De estos Rompe Cosas Venga Venga Hombre Tiburona Cascar Lampuero El cristal El cristal El cristal Me pongo nervioso El cristal Vida 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 Enemigo A tope A tope Vaya Vaya Por Dios No las he cogido Todas No No Pero bueno No pasa nada Eso es a lo que estamos Acostumbrados En este canal A no coger Todas las cajas Lo raro Ha sido Lo que ha pasado Al principio Muy bien Cristalete Para el tarro Vamos a Lorien Express ¿Eh? ¿Por qué la hace Coco? No, 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 no De tigre No Por Dios No me gustan Estas pantallas Las odio Con todo mi ser Underpresure Puking down On me Puking down On me Bueno Por lo menos He cogido El check Puto point Uy La vida Uy La vida Life Walking down On me Aprendo ingles Con la voz Dios Wuh A que no Ya Ya Puede Checkpoint Vale, vale Cristal Vamos Vamos allá Ay, que mimis Bueno, me está pareciendo Bueno, es el primer nivel O sea, es el primer mundo, la primera sala Y me está pareciendo Fácil el juego Vale Vamos allá Me ha sonado eso a amenaza De las malas Oh, oh Vale, ahora lo entiendo Bueno, ya estoy empezando a hacer el panoli Uy, el TNT Ya le iba a dar, eh Uy, la vieja esta Vale Vale Uy, vamos al bonus Vale Este ya parece que se complica un poco Chicos Bueno, vamos al bonus Bueno, vamos al bonus Bueno, no, lo hemos hecho bien Me he dejado algunas manzanas Pero no pasa nada Lo he dejado de a Vale Si partes las cajas Pero coges las manzanas Venga Queda otro carrerón De el figura este No, y me liquido ahora Todas las vidas, tío Vamos ya Yo creo que donde están las hierbas Se ralentiza aún más Uy, me iba, me iba otra vez Si, te ralentiza mogollón Lo tenemos Vale Y me queda la La cuarta la hecha Si, me queda la quinta Making waves Esta será jefe final O sea, jefe Boss intermedio Y la C Recordad Que en el primer Crash Bandicoot Yo me quería Pinchar a Coco A ver R2 Para acelerar Vale Eh ¿De qué va esto? No entiendo muy bien Comonicamente No sé cómo hacer Para saltar Ah, que no puedo Que tengo que hacerlo así Vale Joder, vaya Vaya mongolada O sea, vaya Vaya ridículo Voltios, hija Sí, claro Y por aquí es como paso Joder Así Joder, vaya Vaya putrez de pantalla, tío No he conseguido una mierda Patético Patética forma de acabar la sala Chicos Vamos a por Teeny Tiger, vale Al jefe final de esta sala Bueno, bueno Flipao ¡Gracias por ver el video! Vale Bien Hay que estar concentrado Bueno, Tiny Que te estás motivando mucho Me da a mí, ¿eh? Venga, hala Vete con tu neocórtex Bien hecho Al derrotar a Tiny Habéis abierto la puerta A la siguiente zona de viajes en el tiempo Volved al centro de esta máquina del tiempo Y guardad vuestros avances si queréis Desde ahí veréis ahora Que la puerta que da a la segunda zona de viajes en el tiempo Está abierta Bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Esta primera sala de Crash Bandicoot 3 Warp Si es así Solo si es así Dadle un buen me gusta a este video Y no olvidéis suscribiros al canal Si aún no lo estáis Os espero en la próxima Que espero no demorarme mucho en jugarla Un saludo a todos